Venimos muy rápido, gracias a Dios, gracias al trabajo en conjunto que hemos tenido con esta reunión que tuvimos ayer con nuestro intendente, que organizamos una reunión de gabinete de crisis para poder trabajar organizado y salir todos juntos a la ciudad, a trabajar todos en conjunto, a la calle, estar con los vecinos y trabajar hasta el día de hoy, estamos sin parar. Cuéntenos acerca de la voladura de techo, ¿cuántas familias asistieron? Bueno, el asistido lo manejó Desarrollo Social, igual que las emergencias lo manejó SEMPRO, tiene un cálculo de 18 voladuras de techo aproximadamente, te lo digo yo como datos oficiales, y después tenemos la fábrica Eter Suave, que es puro conocimiento, bueno, esa gente fue a cuadra en el momento del evento, a través de una llamada telefónica, estuvo conmigo hablando el encargado, hicimos todo como aconsejando cómo hacer la evacuación y gracias a Dios todo salió bien. Ahora estamos en la etapa de limpieza, y estamos en el tema de los postes, caídos, los cables, que son empresas que no son de la municipalidad, porque el alumbrado público está trabajando firme desde primera hora, el tema de algunos cortes de los sectores sin luz de los barrios, que los manejen de sal, que tengan un poco de paciencia, porque lamentablemente este evento fue a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Así que, bueno, hemos tenido suerte a pesar de todo, vos estuviste en la calle con nosotros, viste el daño ocurrido y el trabajo muy rápido de la gente, servicios públicos, obras públicas, hasta el día no hemos dormido, estamos sin dormir, y seguimos trabajando, no vamos a parar para que terminemos ya, para que tengan todos los servicios. Los servicios que faltan, obvio, hay que tener un poquito de paciencia, que es la energía en la luz, ¿no es cierto?, internet, bueno, que no lo manejamos nosotros, pero bueno, tenemos que trabajar.